Bueno, estoy haciendo un video aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque en este mes muchas personas van o vienen, ya sea a diferentes lugares del mundo y este es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así que siempre hay muchísima gente porque quiero decirles que el Perú es un país hermoso en donde pueden destacarse mucho nuestras culturas, nuestras raíces, nuestras tradiciones y también nuestra riquísima comida peruana. Para aquellas personas que no sepan, nuestro plato bandera es el ceviche y hay muchísimos platos también, papalahuancaína, carapulcra, tenemos el escabeche, el pollo a la brasa, en fin, muchísimas comidas que son el deleite de muchas personas que vienen por primera vez. Ay, ni se diga de los anticuchos y de los picarones. Así que bueno, estamos aquí grabando un poquito para que vean cómo es nuestro Aeropuerto Internacional que se encuentra aquí en Lima, Perú. Recuerdo cuando viajé a varios sitios, he tenido la oportunidad de viajar a Suecia, Alemania, a visitar a la familia y también a Colombia. Bueno, aquí en la parte de arriba, como pueden ver, hay un restaurante que se llama Tanta para que la gente pueda aprovechar de comer, descansar, mientras después van entrando a la parte de arriba, en el segundo piso, en donde ya uno se despide y empieza ya la parte de la migración y después ya saliendo de sus maletas, de todo, ya pueden estar descansando. Para poder venir aquí en la parte internacional, tienen que estar cuatro horas antes. Para evitar cualquier problema, tienen que hacer su check-in antes, un día antes. Y bueno, así que muchas vibras positivas a todas aquellas personas que en estos momentos están viajando a diferentes sitios del mundo. Así que bueno, aquí pueden ver, estamos en un clima un poquito frío. Tenemos la estación del invierno, aunque hemos sido afectados mucho por el fenómeno del niño. Que tuvimos mucho calor en esta época de invierno, pero bueno, aquí estamos. El señor tiene su polo de Perú. Y bueno, aquí la gente agitada. Ah, bueno, aquí quiero mostrarles también este postre de dulce que se llama Dunkin. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. He querido hacer este video para que puedan conocer un poquito, aunque casi todos los aeropuertos realmente casi son todos los mismos, ¿no? Unos más grandes, otros más pequeños, pero bueno, es el contacto para poder viajar a diferentes sitios del mundo. Bueno, aquí está el piloto, miren qué bonitos se ven, elegantes, son los que manejan, qué elegancia. Elegantes, de verdad. Elegantes, de verdad. Que le haUnced! Que Estado hicieron el tiempo para poder viajar a ustedes. Bien! Aquí está! Gracias.